bienvenidos a mis vídeos qué tal están aquí les muestro una bufanda de dos agujas y va hecha en diagonal es un punto normal sencillo el de revés de toda la vida y lleva el derecho y el revés igual y quería mostrarles ahora cómo se hace vamos a iniciar con un punto en la aguja perdón me pilla un poco más la cámara y las agujas vamos a iniciar con un punto en la aguja y vamos a hacer en este punto un aumento sacamos hebra y en el mismo punto volvemos a sacar hebra de esta manera ya tenemos dos puntos ahora cambiamos de aguja vamos a hacer lo mismo en el primer punto vamos a hacer un punto y sin sacar vamos a hacer el aumento y ya tenemos dos puntos y hacemos el siguiente que habíamos hecho ya tenemos tres puntos cambiamos de aguja y vamos a ir aumentando en el primer punto y sin sacar hacemos otro punto de esta manera vamos a ir haciendo el ancho que deseemos en el trabajo que se vaya a hacer aquí siempre se va a ir aumentando así y vamos a seguir siempre el mismo proceso y ahora les explico por ejemplo un ancho la bufanda que les he mostrado tiene 30 puntos les voy a hacer una muestra con 10 puntos vamos aumentando llevamos 2 llevamos 2 3 4 4 y 5 5 ahora cambiamos de aguja y hacemos otra vez lo mismo y vamos a hacer en el primero el aumento sacamos los puntos sacamos los puntos y seguimos tejiendo llevamos ya 2 4 6 seguimos y como comentaba cada punto que hacemos de aumento como pueden ver vamos creciendo y de esta manera vamos a ir obteniendo el ancho deseado luego llega un momento que ya eligiendo el ancho que se vaya a hacer paramos 2 4 6 7 con este aumento serían 8 puntos ya hacemos un punto y sin sacar hacemos el aumento y y son 2 puntos y son 2 puntos 3 puntos 4 5 8 y 9 hacemos un aumento más y ahora les explico hacemos un punto hacemos el aumento en el mismo y sacamos y ya serían 2 3 4 aquí ya tenemos 10 puntos aquí en el momento que elijamos el ancho deseado nos va a marcar por ejemplo este ancho si son 10 puntos y ya dejamos de hacer aumentos este va a ser el ancho que nos va a quedar siempre y en un lado es donde siempre vamos a ir aumentando por ejemplo aquí les muestro lo que les estaba explicando aquí tenemos por ejemplo los 10 puntos que acabo de hacer de la muestra en el momento en el momento que dejemos de aumentar y vayamos haciendo el alto y el largo que se desee pueden comprobar que el ancho es el mismo a partir de aquí ya dejamos estos puntos porque son los que hemos elegido para este ancho ahora vamos a coger y vamos a hacer lo mismo pero no lo mismo es aconsejable siempre marcar un lado donde siempre vamos a hacer el aumento porque fácilmente nos podríamos perder y ahora van a ver por qué aquí vamos a hacer lo mismo aquí vamos a hacer lo mismo en el primer punto vamos a hacer un aumento que son 2 recuerden que hemos elegido 10 ahora seguimos haciendo puntos 2 pero como hemos elegido que el ancho son 10 puntos 2 4 6 8 y 9 si seguimos haciendo vamos a tener 11 pero para tener siempre 10 puntos en el inicio vamos a aumentar pero al final vamos a hacer disminución que quiere decir que tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 aquí ya vamos limitando este ancho y lo hemos marcado para saber que siempre se va a aumentar aquí y ya sabemos que al final se hace disminución el ancho lo va a marcar en este lado ahora de todas maneras lo vamos a ver después del aumento y la disminución siempre vamos a hacer la vuelta todos puntos puntos como yo llamo del revés siempre lo mismo para abajo no sé cómo lo pueden conocer ustedes entonces hacemos todos los 10 puntos de este lado y vamos a ver que el marcador lo tenemos en el lado izquierdo y de esta manera también vamos a saber que si está aquí el marcador esta hilera es de puntos todos igual ahora damos la vuelta y vamos a ver que tenemos el marcador quiere decir que vamos a repetir lo mismo en esta vuelta vamos a hacer aumento en el primer punto sin sacar el punto hacemos el aumento nos está indicando el marcador que es aumento ahora seguimos haciendo todos los puntos que llevamos 4 5 6 7 8 9 si hacemos los dos serían 11 pero nos tienen que quedar siempre los puntos que hayamos elegido hemos elegido 10 nos tienen que quedar siempre 10 si elegimos 20 20 si elegimos 30 30 y ahora vamos a hacer toda la vuelta de puntos para abajo por ejemplo este esta muestra hasta nos podría valer para hacer una cinta para el pelo por el ancho que tiene y como saben esta vuelta donde tenemos el marcador de puntos aquí a la izquierda es todo puntos para abajo y cuando tenemos el marcador en este lado son aumentos aquí pueden apreciar que vamos subiendo pero a la vez ya nos va marcando esta línea aquí ya va tomando la forma y llegará un momento que cuanto llevemos más vueltas como pueden ver nos va saliendo una tira hemos elegido 10 puntos 2 4 6 8 10 estamos en el lado del aumento aquí hacemos aumento y en este mismo punto y en este mismo punto al final tenemos que hacer disminución y siempre nos tienen que quedar los mismos puntos que hayamos elegido en este caso son 10 nos tienen que quedar 10 se hacen las vueltas todas las que necesitan para el trabajo que hayamos elegido y cuando ya llegamos al largo que se haya elegido aquí tengo marcado la parte donde van los aumentos aquí es el inicio y el ancho que va cogiendo ahora quería enseñarles cómo se hace la disminución la disminución la disminución vamos a empezar con dos puntos de disminución un punto en cada punto la disminución es cuando hayamos elegido el largo del trabajo que se haya elegido y al final vamos a hacer también disminución o sea disminución al principio y al final ahora giramos hacemos toda la vuelta de puntos aquí va a ser siempre también puntos la vuelta después de las disminución y vamos a seguir trabajando una vuelta de puntos normales puntos del revés y en la siguiente vuelta donde tenemos el marcador cuando hacíamos los aumentos aquí volvemos a coger y hacemos una disminución de los dos puntos seguimos trabajando he elegido 10 puntos porque es más rápido para poder mostrarles a ustedes y disminución en los dos últimos ahora en la siguiente vuelta la hacemos de todos puntos ahora en la siguiente vuelta la hacemos de todos puntos la bufanda que les he mostrado como comentaba tiene 30 puntos y se hace pues exactamente igual que estamos haciendo estos 10 puntos como pueden ver ya vamos cerrando para que nos quede la parte de arriba al final cuando terminamos nos queda igual que la de abajo en línea recta y rectangular en este caso esta muestra si la hacemos más larga esta muestra nos podría valer hasta para una diadema tipo turbante para la cabeza vamos haciendo disminuciones disminuciones y trabajando la vuelta después de las disminuciones con puntos normales y pueden ir apreciando que ya vamos cerrando y se va cerrando también el trabajo y quedando el final como el principio nos quedan cuatro puntos y se hace también lo mismo vamos a hacer la disminución y nos quedará en vez de cuatro puntos nos van a quedar dos ahora trabajamos esta vuelta la vuelta de los dos puntos y en la siguiente vamos a hacerlo en los dos puntos la disminución nos va a quedar un punto el cual cuando se termina el trabajo se corta el hilo y se remata aquí pueden ver que la muestra habíamos iniciado en esta parte he marcado en la zona que se aumenta y cuando ya hemos elegido el ancho para seguir aumentamos y hacemos disminución cuando estamos haciendo y eligiendo el ancho saben que íbamos aumentando un punto dos puntos tres puntos y nos hacía la vuelta del revés siempre era aumentos aumentos y aumentos pero cuando hemos elegido el ancho ya si se deja de se sigue haciendo pero por las dos caras una vez que hemos hecho el aumento y disminución trabajamos el revés todos puntos y cuando tenemos el marcador aquí nos corresponde el aumento y disminución teniendo en cuenta y controlando el ancho que se lleve se puede contar de vez en cuando si son 10 puntos si son 50 con más motivos para no equivocarnos y de esta manera nos puede quedar una bufanda muy bonita y con 30 puntos vamos a tener más o menos un ancho de 19 y medio de 20 de ancho más o menos aquí con 10 puntos tenemos 6 y medio más o menos y quería mostrarles que es un punto sencillo fácil y lo podemos aplicar para infinidad de trabajo como saben ustedes y espero que les haya gustado un saludo para todos muchísimas gracias chao